alcanzados por medidas de fuerza. Bueno, queríamos saber un poco la opinión por parte del director de transporte de la provincia de Entre Ríos, Néstor Landra, a quien saludamos vía Skype. Landra, ¿cómo le va? Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Bueno, buenos días para vos, Martín, y para toda la audiencia. Bueno, ¿qué se le puede decir al usuario del transporte en la provincia de Entre Ríos en el medio de este contexto que vienen viendo en el transcurso de los últimos días que lamentablemente la situación no se puede destrabar? Bueno, desde la Secretaría de Transporte mantenemos reuniones con el sector laboral a través de la UTA. En el día de ayer tuvimos la visita del representante del gremio, el señor Carlos Hitler, donde se dialoga sobre alternativas a la salida de esta circunstancia, de este problema que está pasando en nuestra ciudad capital. También mantenemos diálogos con la empresa al respecto. En este sentido, informar a la población que la provincia y la Nación están haciendo un esfuerzo más que importante para que la empresa, el servicio, se pueda mantener. Son 29 millones de pesos que está aportando la provincia. En el caso de Nación, a partir del comienzo de esta gestión, se cuadruplicaron fondos de 9.700.000 que aportaba Nación. Se pasó a aportar 46 millones en la firma del segundo convenio, con la visita del ministro de Transporte de Nación y el acompañamiento de nuestro gobernador, Gustavo Gordet, en lo que fue la reactivación del tren Paraná-Colonia-Vellaneda. Se aumentó aún más, se quintuplicó lo que es esta compensación para el servicio de transporte, que es una suma de dinero para que las tarifas se mantengan congeladas para este servicio. Y hoy nos encontramos con un problema entre el sector empresarial y el sector laboral, donde el reclamo de los representantes de los choferes son aquellas deudas que mantiene la empresa con los choferes. Claro, totalmente. Bueno, usted dice, según lo aportado por la provincia de Entre Ríos, si el gobierno nacional, según el cálculo que hacía usted, son más de 60 millones de pesos, lo que estaría recibiendo o va a recibir. Pero los empresarios son muy tajantes, sostienen que no tienen ningún peso, que no tienen dinero, que no tienen ingresos y que por tal motivo no tienen con qué pagar a los trabajadores. ¿Esto es así? ¿Quién está faltando, la verdad, Landra? Te corrijo el importe. La ciudad capital son 80 millones mensuales en este segundo cuatrimestre, de los cuales 35 está recibiendo la ciudad capital. Hablando con un sector y el otro, no se estaría depositando la cantidad de esta compensación en lo que es el pago salarial. En la firma del segundo convenio, donde se agiliza el pago a la empresa de esta compensación, el artículo 8 de este nuevo convenio obliga, prioriza a la empresa al mayor depósito, priorizando el pago de salarios. Obviamente que hay algo en el medio que no se puede entender. ¿Y usted lo podría traducir? ¿Qué es lo que no se puede entender? Porque supuestamente el dinero, usted me confirma que el dinero ha sido girado, o sea que supuestamente la empresa tiene esos fondos. ¿Y entonces en el medio? El pago de la provincia está al día, con las compensaciones, Nación debemos aportar, se aportaba entre el 7 y el 15, y hay una demora en esta última compensación, que son 22.100.000 pesos, lo que estaría llegando, que es lo que estábamos comunicando, comunicábamos ayer a los representantes de los choferes, hablando con Cabo y los demás delegados, que en todo caso el reclamo que hoy es justo, de los empleados que hablan de este monto de más de 100.000 pesos que le deben a cada uno, consensuar entre un sector y el otro, que el pago que debería hacer la empresa es por lo menos al lado del dado hasta junio, que estamos hablando de una compensación salarial de febrero, 4.000 pesos, unos 12.000 pesos, más el 50% del sueldo, si tuviéramos que contar el aguinaldo, entendemos que muchos sectores hoy están arreglando el mismo pago en cuotas, o sea, en esto que queremos decir, inmediato entre las partes, de un lado ceder, del otro lado entender, entendemos que hay familias que hoy no están percibiendo en cuanto a los choferes, pero con el pago de esta compensación, debería estar samentado el salario de los choferes hasta el mes de junio, eso es lo que hablábamos ayer con los representantes de UTA. Bueno, muy bien. Bueno, Landra, le queremos agradecer por su tiempo, ojalá que se pueda resolver rápidamente la cuestión salarial y que vuelva el servicio del transporte urbano de pasajeros. En este momento tan difícil, en un marco bastante difícil económico, seguramente hay partes que tienen que intervenir y acercarse para tratar de resolver no solamente la situación que se plantea hoy, sino que para que esto no trascienda en el tiempo, como ha pasado en distintas ocasiones, y que podamos encontrar una solución definitiva, ese es el nuevo desafío que tienen los funcionarios en esta gestión. Muy amable, gracias por su tiempo. Gracias.